Muy buenas a todos gente de YouTube, les sale aquí nuevamente TutuCats En esta ocasión voy a empezar a hacer un let's play, o como quieran llamarlo Sobre infernal, no sé si hay mucho video, la verdad que no me puse a ver En el momento que yo me puse a ver si había let's play, creo que había en inglés y muy pocos Y no creo que estaban finalizados, no me recuerdo La cuestión es que este juego es de hace 10 años, si no me equivoco Y supongo que yo nunca la logré terminar, porque no tenía buena máquina en ese momento Así que voy a ver qué es lo que me pasa Me voy a asegurar que este es bueno su títulos Si me van a preguntar de qué va este juego, espero que lo vean ustedes mismos El juego no es malo, pero tampoco es la gran cosa Ya no van a ver por qué Y la razón por la que lo quiero jugar y terminarlo de una vez Es porque me quiero sacar intrigas de algunas cosas Porque no está mala la trama Es un juego de acción en tercera persona, eso sí lo juego bien Sonido de acción en tercera persona, eso sí lo dejó ¡Gracias! Una monca con un sistema de seguridad tremendo, ¿eh? Pero no son cualquier monques, por cierto. Yo al principio de todo esto digo WTF, ¿qué es lo que me está mostrando este juego que está hablando? Bueno, ¿cómo es la vida de un ex-angelo suyendo a ti? No puedo confundir. El sexo no es más fácil. Exacto, claro. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Has la luz me tirado? No deberías darles tantas razones. Sabes, hay reglas. Vamos, Barbara, yo solo hice mi trabajo. Yo era la mejor arma de Ederlite. Ahora tengo que pasar como cualquier otro hombre que involucrado. Es bastante frío aquí, ¿sabes? ¿Es eso? ¿Es eso? Exacto. Ederlite me tiró tus poderes. No eres un ángel más. ¿Has... 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 H Doucumera? Es algo muy importante que les diga. Saldras una... Ya? ¿Pues el Pedro Lennox? ¿He sigues vivo. ¿Alg Kotel. Está bien. ¿Que es esto? ¿Hay salvación. Si сможáis così, imagino a lamahara del Estruto del Junt de Cemetery. ¿Qué es lo que pasa? ¡Forgíme, Ryan! ¡Ahora, salve! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! Ok, más o menos para explicar un poco, porque hasta yo también me hice bardo de que diga que te pasan... Ederlai es un grupo de agentes de los que dan poderes angelicales, si no me equivoco. Y que este reto es lo que es poderes demoníacos. Es muy religioso en ese sentido, pero tiene algo bastante bueno, porque yo lo sé. Y por esa razón, que... Ah, no te lo voy a amar. Y el personaje que controlamos se llama Ryan Lennox. Y que venía siendo de la parte de Ederlai, creo que la mejor arma, si no me equivoco. Y el que lo acaban de llamar es supuestamente un antiguo enemigo. Que ahora se pasa por salvador de él. Cosa que me está dejando la duda si realmente va a ser salvador en todo esto. Bueno, vamos a comenzar. Joder, pero se me van a hacer mierda de... What? Ah, son cosas. Che, por cierto, soy re inmortal, a pesar de que he perdido jugadores de Ederlai. Vamos. Pero que coño? Muérete. Joder. Creo que puedo... Que ya estaba liado de cosas. Ay, joder. A la mierda el Ren. Dime que el lugar es oscuro. No, ayuda mucho aquí, digamos. Ok, ya sé. Tienen otra arma, what the fuck. Vamos, que me hacen mierda. What the fuck? Ok, pero no me acordaba que la dificultad fuera tan amenillada Joder, déjeme ir en paz Ay, tenía una mecánica medio rara este juego Con el tema de las municiones, que yo lo olí por mucho ¿Dónde está disparando? Joder Rehenes ¿Por qué desaparecen? ¡Vamos! Si no me acordaba que... ¿What? Bueno, no me acuerdo para nada que fuese tan complicado el municipio Y que me había quedado sin municiones, eso... Tampoco me acordaba Esto, sé que... Se ha hecho realmente inesperado Por cierto, no se sorprendan por lo gráfico Estamos hablando de un juego de hace 10 años, así que... Demasiado para esa época Bueno, aunque el auto, ese modelado debería haber sido mejor en ese momento Una especie de cementerio ¿Por qué no? Perfecto lugar para hacer cosas oscuras ¿Por qué no? Pues... ... Hasta la próxima Bienvenidos, Mr. Lennox. Creo que ya has guessedado quién estás hablando. Tengo algunas teorías. Uno dice que eres Lucius Black, head de la Abyx. Los Águeros y mi enemigo inmortal arrangan un significado en un cemeterio. Estoy muy pensado de ti. Enemigo? ¿Por qué llamas a ese alguien que está aquí para salvarme? ¡Savarme! ¡Muchas a ti, todo mal! ¡Muchas a ti! ¡Muchas a ti, todo mal! Sabes mejor que presumir que esto es un trabajo de cariño. Estoy aquí porque creo que tu actualmente desempleo sea un maldito de potencial. Fue mentira de Aetherlight para sacar a los mejores jugadores del juego. ¿Y pensabas que me ayudara a cambiar los equipos y jugar a tu lado, así? ¡Muchas a ti, chico! Podrías volver a la acción, sentir el poder real cruzando a través de tus manos. ¡Y este poder! En ese momento a mí me pareció escopado. No te impresiona a ti solo a nosotros. Mis agentes no son muy impresionantes en el momento porque están todos muertos. Quiero que te trabajes para mí, Lennox. Sí, y realmente quiero terminar como los demás de tus chicos. ¡Me convincen! Están realmente comenzando a testar mi paciencia. A la luz de Aetherlight para sentenciar a ti a ser un ex-angel con intereses. ¿Para sorprendido? Yo soy tu única opción para la salvación. ¿Es todo lo que puedes ofrecer? Y pensé de todo ese poder que tienes. O tal vez que te dices de ser un morto real. ¡Súr, me voy a usar esos cosy woolen sweaters! ¡Y mittens! ¡Mittens rock! ¡Y debería de probar! Pero tienes un punto aquí. Let me consult Mr. Dollar here. I'm in. Good. Now, feel the real power. I thought, holy shit, what happened? It's the first time that I'm surprised, but now that I see... It's quite strange. This is the power of darkness. Furious anger. You have the devil within. Time to pay me back for my charity. Okay. I don't know. Yes. The missions are quite extensive, so I'm going to leave them here. Black, show me my new powers. Easy, Lennox. We'll show you when it's essential to proceed. Ah, Temple Bear Chlorister on the hill. It's perfect for an undercover facility. And it's your next destination. Okay. Assuming I get there intact. What do you want me to find there? Well, my top agent was killed there and... Man, you're really great with inspirational speeches. Before they shot him, he managed to pass on some exciting information. Apparently, a certain scientist named Wolf stationed in the cloister is developing a technology that I'm extremely interested in. I want you to scout the facility for any information on the project you can find. Okay, that Wolf character. Wolf as in the big bad. Wolf's pretty harmless. Thomas is assistant though. Eleanor, super off. She's no little red riding hood. That much I can tell you. Watch your back. I will contact you about your progress over the communicator. Right. I can't wait. Well. I'm going to leave this video here. I know that it would be very... 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 crazy to cut it here. But let's... What's going to leave here, this part, is that the mission will start where I have to enter a monastery. I have to get an important information from that scientist. But we're not talking about the Capricornist Roja in this case. And... There is a very dangerous assistant there. And it seems to be that he also knows the Linux. And I have to take care of it. And now Linux is part of the Abyss. I can't use it now. I can't use it now. So... I guess I'll go to the second part of this video. Well, I hope you liked it. And if you really want that more, comment and... And... We'll see you in the next video.